De Fotofini se sube el rebate de la categoría preinfantil del 21º Festival Departamental de Escuelas de Ciclismo que se cumplió en Bucaramanga. Todo gracias al desempeño del sanjireño Steven Julián Bayona, quien se dio el liderato a la competencia en los últimos metros al perder por sólo 27 mil décimas frente al charaleño Germán Riaño. Gran actuación la del pedalista del Club Ciclo San Gil que brilló con creces. Pues el primer día que fue el sábado me tocó hacer una prueba de obstáculos que se llama gincanas y pues quedé sexto porque al pasar una tabla me salí a la mitad de la tabla. Hicieron un circuito de 10 vueltas y quedamos casi empatados. Me ganó feliz porque al menos quedé segundo. Así como estuvo disputada la categoría preinfantil, algo similar a condición a infantil, ya que Joan Sebastián Galvin del Club Ciclo San Gil perdió el título en la carrera por un segundo ante Kevin Quiroga del municipio de Charela. Un inconveniente mecánico lo privó de llevarse los máximos honores. Pues el sábado en pista, estuvo cuatro vueltas y quedé tercero a tres segundos del primero. Y el domingo fue un circuito, 15 vueltas y tuve una falla en la pacha que se me dañó el último cambio y no pude embalar y solo quité dos segundos al primero. Y pude quedar segundo. Pues el primer día estuvo siempre duro y al otro día pues también fue muy duro. La prueba organizada por el Club Santander le posibilitó a Juan Rugeza el cuarto en la categoría pitufos, la misma posición que obtuvo Luna Calderón en Damas. En la categoría preinfantil, Laura Susana fue tercera, mientras que Jimena Díaz compartió esa casilla pero en infantil. En la categoría prejuvenil Germán Sánchez fue quinto, el único primer lugar para la Perla Alfonso ligado por intermedio a la juvenil Tania Mejía, quien representó los colores del Club Correcaminos.